Vine a decirle a la señora gobernadora, al señor alcalde de Cali y a los alcaldes de todo el departamento que tenemos que hacer un solo equipo contra el crimen. Vine a contarles que les he exigido a los comandantes de las Fuerzas Armadas mejorar sin excusa los resultados operacionales contra el delito. Todo mi respaldo y todo mi compromiso con los soldados y policías de Colombia, pero también toda nuestra exigencia para dar mayor protección a los ciudadanos mediante el ejercicio de la autoridad legítima. No podemos estar satisfechos con indicadores de seguridad como los que tenemos en Cali y en el Valle. Nuestras Fuerzas Armadas, soldados y policías, con el apoyo de la Fiscalía y de las autoridades locales y regionales, pero también con el respaldo de la ciudadanía tenemos que ir por objetivos de alto valor. Tenemos que desarticular las estructuras criminales. Señores generales, señores oficiales, queridos soldados y policías, defender las vidas de los colombianos no nos da plaza. Es nuestra obligación institucional. Los ciudadanos tienen que sentirse protegidos. Tienen que sentir que podemos ganarles a los malos.